Sí, efectivamente, desde acá es la sede de la Protección Civil del Estado. Nosotros venimos haciendo el seguimiento y trabajando de manera articulada con los demás organismos de seguridad y las instituciones de servicio en relación a la problemática de lluvia que se vinieron presentando desde los días pasados acá en nuestro estado. Hasta el día de hoy hemos contabilizado cuatro municipios que se vieron afectados directamente producto de estas precipitaciones. Hemos contabilizado hasta el momento un poco más de 300 viviendas afectadas y ando una contabilización de unas 660 personas que se vieron involucradas en este tipo de afectación. Es importante acotar que la afectación en algunos sectores es muy parcial, lo cual pudimos trabajar de manera conjunta con cada una de las alcaldías de estos municipios y con todos los organismos para dar una atención efectiva en cada uno de estos sectores. Hasta el momento, de igual manera, tenemos unos 12 sectores entre los municipios Santagomariño, Líneas Alcántara, el municipio Sucre y algunas áreas aisladas del casco metropolitano acá en el municipio Girardot. Tenemos en el sector La Julia, hubieron algunas urbanizaciones que directamente producto de estas lluvias se vieron anegadas, una negación parcial, aún no más de unos 30 centímetros en cada una de estas urbanizaciones, como lo fue Urbanización La Fuente, sector de Las Carolina, ahí tenemos también el sector 6 de enero del municipio Mariño y una urbanización que la llamamos Ciudad Bendita, que está entre la parcela 32 y la parcela 33. Hay algunos casos aislados donde algunas de estas viviendas tuvieron pérdidas de enseres y de algunos electrodomésticos, pero ya desde las secretarías dedicadas a esta atención permanente desde el gobierno regional, se está dando una atención permanente y efectiva a cada una de las familias, que ameriten, por supuesto, que el Estado tenga esta acción directa en cada una de estas viviendas.